Ah, ah, ah Cuando el Señor Jesús andaba en esta tierra Muchos milagros el Señor aquí operó Nudos hablaba y los ciegos veían la luz Y hasta los muertos el Señor resucitó Y este mismo Dios que está aquí en esta hora Muchos milagros el Señor va a operar Basta tu confiar querido hermano en el Señor Y el milagro el Señor va a recordar Dios está aquí en este lugar Muchos milagros el Señor va a operar Basta tu confiar querido hermano en el Señor Y el milagro el Señor va a realizar Dios está aquí en este lugar Muchos milagros el Señor va a operar Basta tu confiar querido hermano en el Señor Y el milagro el Señor va a realizar Cuando el Señor Jesús andaba en esta tierra Muchos milagro el Señor aquí operó Nudos hablaba y los ciegos veían la luz Y hasta los muertos el Señor resucitó Y este mismo Dios que está aquí en esta hora Muchos milagros el Señor va a operar Basta tu confiar querido hermano en el Señor Y el milagro el Señor Y el milagro el Señor va a realizar Dios está aquí en este lugar Muchos milagros el Señor va a operar Basta tu confiar querido hermano en el Señor Y el milagro el Señor va a realizar Dios está aquí en este lugar Muchos milagros el Señor va a operar Basta tu confiar querido hermano en el Señor Y el milagro el Señor va a realizar Basta tu confiar querido hermano en el Señor Y el milagro el Señor va a realizar Y el milagro el Señor va a realizar Y el milagro el Señor va a realizar